Este es un informe especial. Se va o se queda con algunas modificaciones, o se queda más poderosa, o se queda debilitada. Pero esta semana, las autoridades del país, especialmente el Poder Ejecutivo, tienen que decidir si la Maxi se va o se queda. La fecha máxima es el viernes 17 de enero. No hay marcha atrás. Se vence el plazo para que haya una decisión. Recordamos, el Congreso Nacional, en una votación, por mayoría, decidió recomendar al Ejecutivo que la Maxi no continúe. Una comisión, una comisión de la OEA y por parte del Gobierno, al finalizar sus observaciones, recomendó que la Maxi continúe en nuestro país. ¿Qué va a pasar? ¿Se va o se queda? Pues en esta semana lo vamos a saber. No hay otra semana más. En esta semana lo vamos a saber y también Alejandra Navarro nos resume. Comienza la cuenta regresiva, ya que este próximo 17 de enero del 2020 vence el actual convenio que da vida a la Maxi. Desde el pasado martes 7 de enero, se retomó por parte de representantes del Gobierno y de la OEA el diálogo para continuar negociando el nuevo convenio de la Maxi. Las conversaciones se dan luego de que el Gobierno de Estados Unidos solicitara la continuidad de la misión en el país centroamericano. Hasta la fecha, 12 casos de corrupción han sido destapados en Honduras en donde se han visto involucrados altos funcionarios y figuras que tal parecía antes ser intocables. El 13 de diciembre del 2017, resulta implicado en el caso Red de Diputados el parlamentario Augusto Cruz Asencio, Héctor Enrique Padilla, Audelia Rodríguez, Denis Sánchez, Elia Zarjuárez. Según la investigación de la Maxi, desviaron 8.3 millones de lempiras fondos destinados para ONGs. El 18 de febrero del 2018, la ex primera dama de Honduras, en el periodo 2010-2014, Roselena Bonilla de Lobo, fue capturada y acusada de extraer de forma irregular 12.2 millones de lempiras y pasarlos a sus cuentas personales. 25 de mayo del 2018, la Maxi presenta un requerimiento fiscal en contra del diputado Tomás Zambrano y Román Villeda, por delitos de falsificación de documentos, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno. El 15 de junio del 2018, la Maxi acusa 38 personas, entre ellos funcionarios y exfuncionarios de actuales diputados del Congreso Nacional. Entre las figuras, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Céline Discua y Rodolfo Irías Navas, por haber participado en el desvío de 282 millones de lempiras de la SAC para financiar sus campañas políticas. Los tres congresistas fueron señalados de abuso de autoridad, lavado de activos, fraude y malversación de caudales públicos. El 5 de noviembre del 2018, se reveló el desvío de 8 millones 400 mil lempiras del presupuesto de casa presidencial, caso que salpicó al hermano del expresidente de la nación, Porfirio Lobo Sosa, Ramón Lobo, y al exsecretario de Estados en Administración de Gestión Financiera en Casa Presidencial, Wilfredo Serrato Durón. Mientras tanto, el 4 de diciembre del 2018, se destapó la licitación fraudulenta del Seguro Social, en donde al menos 12 hondureños fueron señalados por los delitos de fraude y abuso de autoridad. El 11 de diciembre del 2018, diputados y excongresistas fueron señalados de malversar 21.000 millones de lempiras a través de la Asociación Planeta Verde, caso denominado Arca Abierta. El 4 de marzo del 2019, se dio a conocer el fraude sobre el Hualcarque, en donde acusaron a diferentes ciudadanos por los delitos de fraude, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios. El 18 de marzo del 2019, 10 personas fueron acusadas de defraudar al Estado a través del ENEI, por varios millones de lempiras, caso denominado Patuca 3, colusión y corrupción. El 20 de marzo del 2019, la Maxi solicitó al Juzgado de Privación de Dominio, medidas cautelares de los bienes de la ex primera dama Roselena Bonilla de Lobo, caso número décimo, conocido como aseguramiento de bienes de la Caja Chica de la Dama. Finalmente, el último caso presentado por Luis Guimaraes Marrey, El caso Narcopolítica, la investigación penal de la UFESIC y el Ministerio Público Maxi OEA, reveló el abado de dinero del narcotráfico en 21 contratos de Soptravi. Último caso, visto por Luis Guimaraes Marrey. Los días se acercan, será el próximo viernes 17 de enero que ambas partes den a conocer los detalles sobre los nuevos parámetros, y cuál será el fin de la Maxi. William Padilla en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro. Este es Unim.